Novedades desde la Dirección General de Escuelas acerca de las diferentes modalidades aplicadas a la educación a distancia. Sobre el tema nos informa Silvina del Pópolo, directora de Planificación de la Calidad Educativa de Mendoza. A partir de esta semana queda ya disponible para 50 escuelas de la provincia la plataforma digital propia de la Dirección General de Escuelas enmarcada en el portal educativo, lo cual hace que el docente pueda centralizar ahí su propuesta pedagógica, hacer el seguimiento de trayectorias de aprendizaje de sus alumnos sin consumir datos con ninguna empresa de telefonía. Este grupo inicial de escuelas que ya empiezan desde hoy a trabajar a través de la plataforma es el puntapié inicial, pero la idea es llegar no necesariamente a la totalidad porque hay un 45% de escuelas que ya declaran tener su propia plataforma, pero sí cubrir todas aquellas que tenían incluso más problemas de acceso a la tecnología por una cuestión de consumo de datos. Y por otro lado nos va a permitir hacer un acompañamiento más presencial a lo que los docentes están necesitando para llevar adelante sus planificaciones. Así que en paralelo con el lanzamiento de la plataforma, continuamos con las actividades propuestas a través del portal educativo para todos los niveles y para todos los ciclos de cada nivel y con la programación que estamos desarrollando con Canal Asequia en alfabetización, matemática y comprensión lectora, que son nuestros ejes fuertes. Esa programación se está rodando entre la semana pasada y esta semana, con lo cual creemos que ya la semana que viene tendremos disponibles algunos episodios para compartir a través de ese medio también. Y por otro lado, estamos recibiendo algunos cuadernillos papel de Nación para un mínimo de alumnos, que son aquellos a los que no estamos pudiendo llegar a través de la plataforma. Y bien esos cuadernillos se entreguen, estaremos distribuyéndolos también entre los chicos que no acceden por ahí al recurso tecnológico y siguen necesitando el recurso papel. En paralelo, estamos trabajando con un material de reflexión para nuestros docentes que tiene que ver con el desarrollo de la educación a distancia, las implicancias, los modelos de planificación o cómo ajustar su propio modelo de planificación a esta situación de distancia y de no presencialidad, es decir, al interior de la práctica pedagógica de cada docente y un poquito enmarcando todo este trabajo en la contención emocional que significa la situación de aislamiento y de pandemia, tanto para nuestros docentes como para nuestros chicos. Karina Bravo, Nacional Libertador Mendoza.